Primero, buenos días a todos. Primero quiero agradecerle a la sociedad que nos ha comprometido, que nos ha llamado, que ha estado, que nos ha llegado una infinidad de llamados que nos ha permitido llegar a lo que teníamos que llegar, que era encontrar a Maya, a que vuelva a estar con su familia, con sus papás, con sus mamás. En un momento, digamos, de angustia y de mucho dolor para todos nosotros. En segundo término, agradecerle el trabajo conjunto a las fuerzas. Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho un despliegue a través de su ministro, Sergio Berni, de las fuerzas, como nos tiene acostumbrado en cada uno de estos operativos. A la policía de la provincia de Buenos Aires, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, al trabajo en conjunto, a cada uno de las fuerzas, al sistema SOFIA, a las fuerzas federales que pusieron el sistema SOFIA. Pero digo, el despliegue que ustedes vieron ayer, el trabajo de hace 48 horas, desde después que tuvimos información, fue muy importante. Y cada una de las imágenes que fuimos teniendo nos permitió tener la trazabilidad de cómo trabajar. Y digo, esto es muy importante. Nosotros teníamos imágenes de ese lunes, de lo que había pasado desde las 9 de la mañana hasta las 9 y 53. Pero también teníamos imágenes del sábado anterior. Y así fuimos reconstruyendo una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo también se pudo construir en la provincia de Buenos Aires, en los diferentes lugares, cuando se tomó el tren, cuando llegó a la provincia y cuando empezó a recorrer. También imágenes de hoy a la mañana, que le permitieron a la fuerza, a partir de las 8 de la mañana, desplegar, que es lo que me contaba el Ministro Berni. A las 8 de la mañana tienen una imagen del COM, y que a partir de allí surgen también llamados de diferentes vecinos. Creo que un camionero, creo que una vecina. La verdad que también trabajo conjunto y con comitante. Así que es la manera que tenemos que hacer de trabajar. Es el esfuerzo que tenemos que poner todos juntos. Y es la lucha que tenemos que tener todos los días para poder vivir en paz, para poder encontrarnos a todos en un país que quiere salir adelante. Así que yo le quiero agradecer al Ministro Berni, a todas las fuerzas de seguridad, a todas, a todas, por el trabajo que han hecho. A la sociedad, que desde que nos autorizó la fiscal, pudimos poner las imágenes y con esas imágenes, todos acompañarnos. Y bueno, y seguir trabajando juntos, que es lo que tenemos que seguir haciendo. De esta manera, de esta manera. Berni pasó la noche acá, en la unidad de comando, y estuvimos hablando a la noche, a la mañana, nosotros conectándonos, y los jefes de policía, los secretarios de seguridad, todos, haciéndolo lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto y encontrar a Maya. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, me parece que ya lo que ha dicho el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es un resumen de la actividad de las últimas 24 horas. Una actividad muy complicada, porque en realidad estábamos buscando un fantasma, y cuando digo un fantasma, es un fantasma, porque para la sociedad esta persona no existía, una persona indocumentada, que tenía las huellas digitales de él cargadas en las huellas digitales de otra persona, entonces otra persona, cada vez que él lo detenía, en sus fichas iban a otra persona. Esta es la realidad, esta es la realidad que tenemos en la Argentina. Estábamos buscando un fantasma. Obviamente, le pido disculpas a aquellos periodistas que me pedían información, y ustedes tienen que entender, y esto es muy serio, que nosotros estamos ante la posibilidad, ante la mínima sospecha de que este delincuente supiera que lo podíamos agarrar, la experiencia dice que terminan matando a la víctima, enterrándola en algún lugar, para que no puedan ser acusados. Entonces teníamos que ser muy, muy, muy estrictos con la información, tener un lenguaje comunicativo interactivo a través de los medios para saber que ese no era el camino que podía ser, desorientarlo, pensar que estábamos perdidos. Sabíamos, y le había dicho al jefe de la ciudad, que hoy a partir de las 7 de la mañana la teníamos que encontrar. ¿Por qué a las 7 de la mañana? Porque el horario es mayor frío y la gente en situación de calle es cuando está en mayor movimiento. Entonces teníamos toda alerta, estuvimos trabajando toda la noche para que no se nos fuera en Luján. No fue casualidad que estuviéramos en Luján trabajando. Fue producto de toda una investigación, de todo un día, con nada, porque buscábamos un fantasma con cámaras, con cámaras de vigilancia. Pero lo importante es el despliegue territorial que tenemos, los contactos territoriales que tenemos con los diferentes sectores de la sociedad y eso nos permitió ir cerrando el cerco aquí en Luján y sabíamos que hoy entre las 7, le había dicho a su abogado, mirá que entre las 7 y las 9 de la mañana la tenemos que encontrar, porque si no la encontramos antes de las 9 de la mañana seguramente que su destino no va a ser el mejor. Y bueno, y eso fue lo que hicimos. Como bien dijo el jefe, el ministro de Seguridad, a las 8 de la mañana ya teníamos una imagen localizándola, centrándolo en la escena en Luján y bueno, y a partir de ahí, obviamente los llamados cuando empezó a mover, cuando salió a la luz, cuando se hizo visible, los llamados que comenzaron a entrar en el 911. Así que bueno, si bien estamos ante una resolución policial, no podemos decir que esto tiene un final feliz, porque la verdad que lo que ha pasado a Maya es la realidad que duele, que golpea, que nos avergüenza como argentinos y lamentablemente el caso de Maya no es el único caso de un argentino. Ministro, buen día. Ministro, secretario, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Bueno, preguntarle si la provincia de Buenos Aires, puntualmente el Ministerio de Seguridad de ese distrito, se adjudica el hallazgo de Maya, eso como primera instancia, teniendo en cuenta que en realidad acá está el aporte de una vecina que se llama el 911, en el marco de un impresionante despliegue. Y la segunda es si considera que hubo o no aporte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que el secretario de Seguridad, Bisalba, se apersonó en la DDI de Luján, donde usted estaba, y ahí se reporta un cruce con incidentes de escalada tensión. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Que el haberla encontrado es producto de la coordinación que tuvimos con la fuerza de gobierno de la ciudad, que estuvimos trabajando 24 horas seguidas, y una sociedad que necesitábamos involucrarla. Hay que generar concientización, esa movilización era lo que nos iba a permitir encontrarlo. Que le vuelvo a repetir, parece una paradoja. ¿Cómo puede ser que un cartonero sea más difícil que encontrar que una banda delictiva organizada? Bueno, justamente eso. Para la sociedad, este cartonero era una persona invisible, no tenía documento, tenía en el registro, tenía doble nombre, las huellas de uno cargadas con las huellas del otro, los antecedentes de uno no coincidían con los antecedentes de lo que estaba cargando. Bueno, esto es la realidad y lo que tenemos que pelear cuando luchamos contra la delincuencia. La delincuencia parece a veces que está más organizada que un Estado. Pero bueno, tenemos un gobernador que entendió que el déficit de seguridad de la provincia de Buenos Aires era un déficit estructural y que había que solucionarlo con cuestiones profundas, con cambios muy significativos y gracias a eso ayer habrán podido ver cuatro helicópteros de la provincia de Buenos Aires que estaban totalmente desarmados, volando, buscando y la interacción con la sociedad como bien dijo el Ministro de la Ciudad de Buenos Aires es fundamental. Ministro, mi nombre es la señora en la radio, estamos en vivo. Quería preguntarle qué ocurrió con su par de nación, Villalba, hubo embujones, ¿y usted qué le dijo? La verdad que... la verdad lo que le dije es que su hipocresía y su inoperancia le hacía mucho mal a la... de él y de la Ministra le hacía muy mal a la provincia de Buenos Aires. Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldoce la provincia de Buenos Aires y nos dejaron solos. ¿No hubo aporte del gobierno nacional, Ministro? La realidad es que en un momento de la chiquita sin... Eso es lo que importa, lo otro es anecdótico. ¿Cómo está la nena, Ministro, en este momento? La verdad que... decir que está bien de estado de salud, la verdad que no es solamente físico o psicológicamente cómo va... cómo va a reaccionar hacia adelante, eso es algo... por eso le digo ojalá que el caso de Maya no termine cuando se apaguen las cámaras de televisión. Me parece que hoy recién un periodista me decía bueno, contento terminó lo de Maya. No, yo creo que si fuéramos responsables este es el comienzo que nos debemos los argentinos para desandar una realidad como decía recién que nos duele, que nos golpea y a mí como peronista me da vergüenza. Ministro, también para Santilli digo, recién Berni dijo que no hay que olvidarse de Maya. alguien evidentemente se olvidó de Maya y de su mamá vivían abajo de un puente ayer se lo pregunté y se lo vuelvo a preguntar ¿qué va a pasar ahora que la encontraron? Bueno, por eso ojalá que que el caso de Maya sirva para que todos los argentinos eh... haciendo una profunda reflexión en estas horas que estuvimos trabajando en conjunto en conjunto con mis colaboradores decíamos nos llamaba la atención la solidaridad del pueblo argentino pero esa solidaridad siempre es reactiva ¿no? siempre siempre actuamos somos solidarios ante la reacción me parece que tenemos que comprender que la solidaridad debe ser proactiva y tenemos muchos de los argentinos tenemos que despojarnos no de lo que nos sobra sino de lo que nos falta y eso es lo que eso es lo que hace a la construcción de un gran país Ministro concretamente ¿nos puede contar qué va a pasar ahora tanto con Maya como con la persona que se la llevó? Bueno, eso lo puede decir mejor el Ministro Santilli que es este quien tiene a cargo la justicia de la ciudad este la investigación que lleva para adelante Bueno, ahora toma intervención el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y respondiendo a la pregunta que hacía recién tu colega aquí a mi costado la Ciudad de Buenos Aires tiene 33 centros de inclusión tiene un vasto equipo en las 15 comunas para recorrer todos los días e integrar aprovecho para decirles que la Ciudad de Buenos Aires tiene el número 108 donde hay una persona en situación de calle nosotros tenemos que llegar si nos informan si nos avisan igual recorremos todo el día y tenemos 33 centros de inclusión para familias para adolescentes y por supuesto el trabajo del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes La situación en este momento de Chabal está detenido pero ¿cuál es la situación procesal? ¿dónde? ¿qué le pasa a los jueces? Bueno, está detenido porque ayer la jueza libró la orden de detención a partir de allí habrá que ver si fue solamente una privación y legítima libertad si hubo abuso si hubo abuso bueno, eso lo tendrá que calificar la justicia obviamente usted entenderá que cuando nosotros la la llamó lo primero que hicimos fue protegerla del frío y a partir de allí nuestra subsecretaria de emergencia la licenciada Salman estuvo toda la noche con la familia a partir de que tomó contacto de la aparición estuvo con la nena y la familia para garantizar la contención pero nosotros no podemos hacer ningún tipo de interrogatorio y mucho menos una menor por lo tanto será la justicia la que determine qué fue lo que pasó o el abogado de la familia que estuvo presente durante todo el tiempo en la búsqueda de la de la de la niña quiero agregar perdón quiero agregar algo porque en todo este trabajo me olvidé de destacar también el trabajo de la justicia que nos dio todas las herramientas que teníamos que tener para que nosotros podamos hacer el despliegue que hicimos entonces la fiscal tanto de trata como también la fiscal original del caso siempre nos permitió llevar los despliegues a donde los teníamos que llevar para poder seguir esa línea de tiempo que nos permitiera ir en la dirección que teníamos que ir para encontrar a Maya Ministro usted dijo que como peronista le daba vergüenza la situación de la nena a la que llegó lamentablemente son muchas mayas las que hay en el país como peronista y como argentino sí por supuesto no tenemos que ser hipócritas mire no se puede esconder la mugre abajo de la alfombra no se puede esconder la mugre abajo de la alfombra si queremos construir una patria de verdad una patria que nos contenga a todos tenemos que entender que Maya es el producto de la desigualdad y la falta de equidad en la Argentina bueno ojalá los argentinos podamos converger esa solidaridad en una solidaridad proactiva y que cada uno de nosotros nos despojemos de aquello que más nos duele para generar una patria más justa y más equitativa el tema no es de los argentinos es de los políticos que nos han gobernado durante décadas y décadas con este resultado de nenas y niños tirados en la calle digamos ¿qué responsabilidad tienen ustedes que tienen que dar el ejemplo a la gente para que no vuelvan a recurrir a estas clases de hechos? todas y por eso dije que como peronista me da vergüenza lo que les decía anteriormente nosotros tenemos un trabajo muy fuerte hemos multiplicado la operación de Buenos Aires presente en la ciudad de Buenos Aires atravesamos un momento muy difícil en nuestro país atravesamos un momento muy difícil en nuestro país y nosotros lo que hemos hecho es generar 33 centros de inclusión donde llevamos la temática de gente en situación de calle diferentes problemáticas que hay habitacionales en nuestro país y estamos trabajando desplegando todo lo que tenemos y más aún todos los días nosotros trabajamos cuando ustedes van y recorren la ciudad van a ver el equipo de Buenos Aires presente que hace un trabajo hace muchos años de inclusión de tratar de integrar de darle un lugar digno para tener cobijo a la noche donde tener un plato de comida donde tener oficios al otro día hay que ir a recorrerlos funcionan hay un trabajo muy fuerte pero bueno muchas veces no alcanza y hay que seguir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y ese es el trabajo que lleva nuestra Ministra de Desarrollo Social María Migliore y ahí vamos a seguir fortaleciendo todo el tiempo Ministro me quería preguntarle si podría ampliar usted decía que la actitud del Secretario de Seguridad ya está eso es una anécdota mire yo soy una persona que siempre digo las cosas a algunos le gusta a otros no le gusta lo que no hago es agachar la cabeza no importa es una anécdota lo importante acá no es lo que pasó con el Secretario de Seguridad sino acá lo importante es que tenemos que aprender a construir un país que nos contenga que nos incluya y que esas desigualdades no termine en un caso como mía porque lo de mía no es solamente una situación de calle es mucho más profundo es mucho más vergonzante como ciudadanos la situación de mía la situación de mía es de muchos argentinos y argentinas menores de edad que están pasando por esa situación y que de alguna vez y para siempre tenemos que erradicar de nuestro país pasa ministro que le preguntamos por este hecho no eso eso pregúntele a su abogado que no sé si está pero el abogado de la familia es quien estuvo en contacto quien estuvo este ayer a la noche vinieron la familia acá porque nos habíamos comprometido este a explicarle todo lo que estábamos haciendo a explicarle por donde íbamos este para que nos certifique o o nos rectifique algunas situaciones que teníamos y eran ciertas válidas para tomar en la investigación pero lo concreto es que estuvimos 24 horas buscando un fantasma que al fantasma lo encontramos que a mía la encontramos viva que había muchas posibilidades porque siempre terminan así no porque lo digamos nosotros porque la experiencia dice que cuando el captor se ve acorralado lo primero que hace es matar a la víctima así que tuvimos que tener mucho cuidado en la comunicación a veces pasar como que no tenemos mucha información para que esta persona no terminara como termina la mayoría de los casos y vuelvo a repetir que lo de mía sea una una piedra fundacional para construir un país más equitativo y más justo ministro no en realidad le preguntamos con cierto grado de preocupación con estos incidentes con el gobierno nacional porque se habla en muchos casos de buscar a los casos maya que hay muchos desparramados en la república argentina ustedes tienen jurisdicción puntualmente en la provincia de buenos aires y cuando se hace mucho hablar del trabajo en equipo que pasó en este caso digamos porque estamos hablando de insultos empujones y la presencia de un funcionario nacional ante una problemática que es nacional por eso le consultamos por esto no, no hubo ningún insulto hubo un reproche fundado y nada más me parece que lo que la relación obviamente que tenemos con el gobierno nacional no es la misma que con el ministerio de seguridad usted sabe que el gobierno nacional permanentemente está apoyando con esfuerzo con recursos económicos para que podamos tener por ejemplo el despliegue que tuvimos hoy y otra cosa es la actitud hipócrita y a veces hasta mentirosa de algunos funcionarios que le hacen muy mal y le faltan el respeto a los bonaerenses pero esto es anecdótico lo importante que estuvimos trabajando que estamos acá que no bajamos los brazos que asumimos una responsabilidad porque hay algunos que no querían asumir la responsabilidad porque recordaban el caso Candela y nadie se quería hacer cargo nosotros nos hicimos cargo podía salir bien podía salir mal somos profesionales tenemos una metodología de trabajo a veces la suerte acompaña a otras no pero lo que no podemos hacer de cara a la sociedad hacernos los distraídos mirar para otro lado escondernos y no dar la cara fuimos estuvimos con la familia estuvimos con el jefe de gobierno de la ciudad y asumimos una responsabilidad y acá estamos contando los resultados el resto es una anécdota que no no tiene nada que ver con lo que estamos planteando gracias ahí está ahí está ahí está la conferencia de prensa dos o tres cosas en primer lugar bueno por suerte que encontraron a Maya es lo principal y era algo que mantenía en vilo a todo el mundo empezando por la familia y bueno se pudo lograr que la encontraran ya después lo que viene después lo que estamos viendo la conferencia de Bernie Santilli que son dos funcionarios que están en el terreno están permanentemente en el lugar nadie le puede decir a Bernie que no va a los lugares que se pone que es más estuvo durmiendo ahí en la zona de operaciones y lo mismo de Santilli que está operativamente permanentemente en los lugares ahora los dos son amantes del show de la política y de los medios de comunicación me parece bueno ya está se dijeron muchas verdades también ahí pero ya es el show de la política y los dos que insisto son funcionarios que están en el terreno permanentemente también les encanta el show de los medios y la política dicho esto es muy fuerte muy fuerte lo que dice Bernie de la ministra de seguridad nacional la ministra de seguridad que tiene Alberto Fernández que se llama Sabrina Frédéric y del secretario de seguridad Villalba Bernie si yo no escuché mal creo que lo escuchó todo el mundo digamos porque le repreguntaron varias veces sobre el tema dijo sobre el secretario de seguridad el hombre que a nivel nación a nivel Alberto Fernández Casa Rosada se encarga de la seguridad nacional junto con la ministra porque también la mencionó la ministra de seguridad dijo que su hipocresía e inoperancia le hacen muy mal a la provincia que los dejaron solo bueno es muy fuerte porque forman parte del mismo espacio político del frente de todos no es la primera vez pero en este caso con todo Bernie diciendo que primero resaltando y elogiando el trabajo conjunto con la ciudad de Buenos Aires con Diego Santilli que es vicejefe de gobierno de la ciudad y ministro de seguridad en la ciudad de Buenos Aires dijo que el trabajo fue entre Ciudad de Buenos Aires y la policía de la provincia de Buenos Aires pero disparando contra nación diciendo dando a entender que los dejaron solo que no querían hacerse cargo del tema y directamente al secretario de seguridad a Villalba y a Freric les dice que tienen que son hipócritas e inoperantes es muy fuerte es muy fuerte vamos a ver qué repercusión política tiene esto a lo largo del día algo tiene que decir Alberto Fernández para salir a defender a sus funcionarios se lo está diciendo nada más que y nada menos que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el territorio más caliente en términos de seguridad que es el conurbano que obviamente no solamente preocupa a Kicillof o a Bernie sino que debiera preocupar a todo el gobierno nacional porque es el mayor centro poblacional y donde la inseguridad está a la orden del día toda el área metropolitana me refiero a Ciudad y Gran Buenos Aires así que es muy fuerte lo que estamos escuchando uno pensaba bueno Bernie Santilli les encanta el show mediático el show político usan la conferencia de prensa felizmente fue un caso que se resolvió bien no el drama social que hay detrás que es enorme y representa en Maya miles de chiquitos y de familias que viven en situación de calle sin ningún tipo de asistencia yo cuando vi que los medios ponían en el show desde ayer desde hoy a la mañana a la madre de Maya la trasladan en helicóptero al detenido también lo querían trasladar en helicóptero para que todas las cámaras muestren y cientos y cientos de policías que seguramente hicieron muy bien su trabajo pero que eran usanos como escenografía para que puedan hacer el despliegue de todas las cosas que se habían hecho para buscarla está bien el caso se trabajó bien Bernie Santilli quien fuera pero después el show político que hacen es realmente uno no puede acompañar ese show político cuando tenemos el drama social que hay en la Argentina y el drama de inseguridad que hay en la Argentina ahora más fuerte que todo esto porque estamos acostumbrados al cotillón al folclore al show político de los funcionarios me parece que es lo que le dijo Bernie a la ministra de seguridad y al secretario de seguridad Villalba cuando le dice su hipocresía e inoperancia le hace muy mal a la provincia ojo que está abriendo o de alguna manera recrudeciendo una interna fuertísima que ahora no tiene que ver con lugares en una lista o espacios de poder sino que tiene que ver con algo mucho más sensible para la sociedad que es cómo se maneja la seguridad en el área clave del Gran Buenos Aires y qué asistencia tiene en este caso lo que está reclamando Bernie que es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y que es innegable que está permanentemente en el terreno y que va y que va a los municipios y se pone al frente incluso pero qué tipo de participación tiene la ministra de seguridad y el secretario de seguridad y sobre todo qué rol ocupa también el presidente Alberto Fernández porque en la asamblea legislativa el presidente no habló del tema seguridad y ahora le están cuestionando a toda su área de seguridad ministra, secretario no se lo está cuestionando ni Santilli ni Patricia Bullrich ni alguien de la oposición se lo está cuestionando nada más y nada menos que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Bernie ¿cómo fue el incidente? ahí tenés algunos textuales que han trascendido del incidente y ahora nos vamos a meter con lo que yo creo que es el tema principal hoy porque en este programa hablamos mucho de economía y de política y hoy la economía se relaciona fundamentalmente con lo que pase con la pandemia y en este momento hace un ratito mientras Bernie con Santilli decían estas cosas ahí en la conferencia de prensa empezaba y está desarrollándose la reunión entre Alberto Fernández desde Olivos con los gobernadores vía Zoom y se van a definir nuevas restricciones y medidas para tratar de mitigar el impacto de lo que se ve venir que es una segunda ola de COVID ahora vamos a contar qué medidas ya están definidas y si se puede avanzar un poco más en algunas medidas para controlar fundamentalmente las fronteras y después la discusión si hay espacio para cuando llegue la segunda ola de COVID para cerrar o no la economía de nuevo vamos a mostrar con números por qué creo yo que no hay espacio y por qué también hay una interna fuerte dentro del gobierno fundamentalmente Guzmán es el que está planteando que no hay que cerrar no hay que volver a cerrar la economía y por ahora Alberto Fernández lo está acompañando la ministra de salud está silente la verdad que es impresionante la poca participación pública que tiene Carla Bisotti en esta nueva etapa donde muchos le piden definiciones urgentes fundamentalmente ahora con el tema de la frontera por la catástrofe de lo que está ocurriendo en Brasil y la nueva cepa pero qué es lo que trascendió y con esto cerramos el tema este que ya ha tenido otra dimensión una dimensión política más allá del caso particular de Maya que insisto refleja el drama social y económico de la Argentina en un caso sumado al desamparo y a la desesperación de lo que se vivió en los últimos tres días pero qué pasó con Villalba y Berni a ver si tenemos una foto de Villalba para que la gente lo conozca porque aparte esta es la otra cosa al secretario de seguridad de nación no lo conoce nadie es el viceministro de seguridad de la nación cuando Berni era secretario de seguridad para bien o para mal de la nación lo conocía todo el mundo más que a la ministra más que a la ministra que en ese momento era Camaño Camaño claro que en ese momento era Camaño bueno hoy nadie lo conoce a Villalba salvo por el encontronazo que tuvo hoy con Berni Villalba fue al lugar donde estaba Berni en ese momento y llega Villalba ahí a ese lugar para la conferencia de prensa en Luján y según publica Infobae en un encomillado porque quien hace la crónica estaba presente ahí lo que le dijo es textual lo que publica Infobae ¿qué venís a hacer acá de trajecito hijo de P le dice Berni a Villalba al secretario de seguridad vos y tu ministra que es una inútil le hacen mal a la policía no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto hijo de puta le dice perdón la expresión te voy a matar a trompadas lo dice en otros términos Villalba quiso apaciguar los ánimos pero parece que Berni estaba enfurecido e incluso llegó a lanzar algunos cabezazos como muy violentos la otra versión es que le dijo que le dijo cobarde que no fueron tanto esos insultos pero que le dijo cobarde para el hecho lo que aclaró Berni que le dijo inoperante e hipócrita digamos ya está lo dijo ante las cámaras lo dijo en la conferencia de prensa me parece que es mucho más fuerte es interesante porque recién decía Berni en la conferencia de prensa que lo acusaba de estar especulando con no quedar pegado ante un desenlace distinto como del caso Candela Rodríguez recordemos en agosto de 2011 cuando aparece finalmente el cadáver de la nena y termina evidentemente el gobierno del ex gobernador Scioli muy digamos lastimado por ese caso y lo acusó de especular con esto y aparecer solamente cuando había aparecido Maya con vida y ese precisamente es un poco el reproche y el enojo y vos decías Maxi nos están dejando solos ¿no? y no te olvides que rescató al presidente porque Alberto Fernández fue varias veces llevó inversiones para la seguridad bonaerense pero evidentemente algo que ver con la participación de las fuerzas federales en el conurbano lo que le está reprochando Berni a Frederic y el tema fundamental por eso ahora vamos al tema pandemia lo que se está definiendo en este momento en la reunión de Alberto Fernández con gobernadores y demás el tema fundamental también es la ministra de seguridad nacional Sabrina Frederic ¿quién la puso? Alberto Fernández o Cristina? Alberto Fernández ¿o Cristina? Alberto Fernández ¿es alguien de Alberto Fernández? y el Villalba el ministro de seguridad es de Frederic ¿y Frederic no es alguien que sugirió Cristina? no, no Alberto Fernández Alberto Fernández bueno entonces no sé imagino que el presidente tiene que decir algo o respaldar a los funcionarios o algo tiene que decir en las próximas horas porque el secretario de seguridad el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Bernie le está apuntando con todo a sus funcionarios yo tenía entendido que Frederic también tenía no, tiene el visto bueno de Cristina Fernández alguna relación directa con Cristina pero bueno más todavía entonces Bernie a quien todos saben que dice lo que se le canta porque tiene el aval total de Cristina y por eso es el ministro de Kicillof entonces dice lo que se le canta incluso a veces dice cosas que o disgustan al gobernador o disgustan al presidente ahora está poniéndole el foco a la ministra de seguridad de Alberto Fernández y a su secretario de seguridad me imagino que el presidente algo va a tener que decir no va a mirar para otro lado pero bueno está Fabián Rubino en el lugar simplemente para qué quedó ahí en Luján Fabián y ya nos metemos con el tema economía pandemia pueden volver a cerrar la economía bueno lo que se está definiendo ahora con los gobernadores qué nuevas restricciones va a haber Fabián tengo ¿se escucha al aire esto? ¿se escucha? porque no no lo estoy escuchando no lo estoy escuchando a Fabián a ver si podemos retomar Maxi me estás escuchando ahí te estoy escuchando Fabián si me escuchás hola bien es textual la versión de Infobae sobre lo que le dijo Bernie a Villalba no seas HDP te voy a cagar a trompada pero esto acá traducido viste como si fuera en una película en una televisión quiere decir inoperante e hipócrita pero la exacerbación de Bernie fue terrible aquí prácticamente terminó todo ya se están retirando del lugar del teatro de operaciones y nos queda ahora el sabor que vos hablabas del circo que armaron acá por todo lo que sucedió y el resultado afortunado de esta operación ahora yo te digo una cosa Maxi si los familiares si los familiares no hubiesen cortado la de Lepiane ¿qué hubiese pasado? nada nada digo todos se movieron al ritmo de los medios de lo que pasaba con los medios si no nadie hubiese levantado quizás una pluma para buscar a esta chica después de cuatro días lograron encontrarla por los medios y por la gente que fue prácticamente la que se la dio a la policía allá en Luján Fabián gracias Fabián Rubino desde Luján con toda la cobertura bueno vamos a arrancar con este tema el programa es lo que se está definiendo en este momento ahora a contar de Damián Glanz el Zoom de Alberto Fernández con los gobernadores hay que cerrar las fronteras antes de que sea tarde bueno la preocupación por la segunda ola de Colebit y las nuevas cepas ahora vamos a contar que está identificado dos casos en Rosario con la cepa de Manaos la cepa de Brasil y que se está discutiendo en este momento y también vamos a hablar de si hay margen para cerrar la economía quién es ahí lo tenemos de un lado a Alberto Fernández del otro lado a Martín Guzmán después voy a explicar por qué hoy como dijo el propio Guzmán no se puede volver a cerrar la economía y que qué pasa cuál es la posición de la ministra de salud porque en su momento Ginés González García para bien o para mal tenía y Bisotti también como viceministra tenían la voz cantante de los temas ahora parece que están en un segundo plano y lo que están reclamando medidas más drásticas son de un lado Kicillof que está muy preocupado en la provincia de Buenos Aires también el propio Larreta que lo sacó a Fernán Quiredos diciendo que no es momento para irse al exterior para viajar al exterior y demás pero el presidente está con la idea por ahora de mantener abierta la economía ahora vamos a contar y tomar algunas medidas en la frontera que ahora se están definiendo bueno qué es lo que se está discutiendo en este momento Damián Maxi hay varias cosas en principio lo que vos decías sobre los que vuelven del exterior a la Argentina es un tema urgente recordemos lo veníamos diciendo en estos días hay más de 6.000 argentinos que están solo en Brasil y lo que se están preguntando en el gobierno nacional y buscando apoyo en los gobernadores es qué tipo de medidas se va a tomar con ellos una es obligarles a hacer un test de PCR al regresar al país y la otra algo más drástico es que hagan una cuarentena obligatoria en un hotel del área metropolitana de 14 días y que luego puedan volver eventualmente a sus casas en las provincias porque temen que en el regreso en el camino de regreso o al volver a sus hogares puedan diseminar eventualmente las cepas más complicadas como la de Manaos o la cepa británica que ya sabemos es más contagiosa y genera más problemas para quienes desarrollan la enfermedad ese es un tema y por otro lado también es si van a mantener este flujo reducidísimo de pasajes al exterior o bien como están pidiendo algunos directamente cerrar la frontera aérea con los países donde está la cepa brasileña ese es un tema que está pidiendo puntualmente la provincia porque ahora vamos a hablar flujo reducidísimo con el exterior con Brasil hay nada más que 6.000 argentinos vos lo mostraste ahora vamos a repasar los números cuando el año pasado habían viajado en el transcurso de un mes 500.000 argentinos entre febrero 15 de febrero y 15 de marzo pero 6.000 argentinos que ahora retornan con que el 5% de los 6.000 argentinos con que 300 vengan infectados con la nueva cepa tenés un drama si no lo controlas tenés un drama en la Argentina en 3 semanas tenés primero la ciudad y después el conurbano con un problema enorme vamos a ver algunos numeritos rápidos estos son los contagios venimos contando que ojo que se viene manteniendo sostenido arriba de los 900 casos en la ciudad de Buenos Aires el pico de casos en la ciudad en el peor momento fueron 1500 casos en la ciudad de Buenos Aires estamos de nuevo sostenido arriba de los 900 casos en la ciudad de Buenos Aires la otra plaquita ahí está ayer 929 casos en la ciudad de Buenos Aires atención porque en algún momento cuando bajó se esperaba tener menos de 300 casos y ahora estamos arriba de 900 de nuevo y provincia de Buenos Aires ayer casi 3.600 casos es cierto que en el pico provincia estuvo casi en los 7.000 u 8.000 casos pero atención que no baja en algún momento había bajado provincia de Buenos Aires se esperaba menos de 2.000 casos nunca perforó ese piso y ahora estamos prácticamente cerca de los 4.000 casos diarios en provincia de Buenos Aires el riesgo es si llega la segunda ola que todos dicen va a llegar el tema es con qué magnitud bueno ya no podés contar con el tema de las vacunas como para enfrentar esa segunda ola porque los inmunizados es decir los que tenemos vacunados del grupo de mayor riesgo mayor de 60 años son 8 de cada 10 fallecidos por COVID y de casos de internación grave en terapia intensiva y hay vacunados solo 870.000 900.000 personas estamos hablando del 12% del total del grupo de riesgo es decir que aún si llegaran toda la vacuna a la vez cosa que ahora vamos a contar no va a ocurrir no hay ya demasiado tiempo para lograr algún tipo de inmunidad importante en ese grupo de riesgo y lo que hay que hacer es tratar de tomar medidas drásticas para que no ingresen a la nueva cepa y no se multipliquen es decir hay que tratar de postergar lo más posible la segunda ola y la llegada de contagios está en comunicación Rodrigo Quiroga que es doctor en ciencias químicas de la UBA y especialista en análisis de datos y bioinformático del CONICET muy interesante hablar con él porque es uno de los que firmó ayer hablamos con el doctor Hefner esta solicitada o este pedido al gobierno nacional ojo hay que de manera urgente esto no es algo que se pueda hacer dentro de una semana de manera urgente hay que aplicar restricciones fuertes en la frontera para evitar el ingreso de las nuevas cepas y voy a contar rápidamente gracias Rodrigo yo ayer conté el caso de Singapur que es que cualquiera que se va al exterior de Singapur cuando vuelve tiene que quedarse dos semanas encerrado en un hotel pagado por la persona por eso muy poco se van a hacer turismo saliendo de Singapur salen las empresas las empresas terminan pagando las dos semanas de encierro en el hotel donde estás encerrado dos semanas en una habitación y no podés salir de la habitación no podés salir al pasillo no podés ir al gimnasio no podés salir al jardín del hotel no te hacen en la habitación te dan los artículos de limpieza para que vos te limpie la habitación para que te acercan el catering para que vos desayunes almuerces cenes en la habitación dos semanas y te lo tenés que bancar y me contaban recién alguien que está viendo si se va finalmente a hacer estudios en Reino Unido que el Reino Unido lo dice muy clarito vos querés ir allá tenés que pagar 1700 libras que son más o menos 2000 dólares con ese dinero te ubican un hotel dos semanas enclaustrado en el hotel encerrado no podés salir de ahí te pagan la comida con esto pero son 2000 dólares que tenés que pagar extra a tu gasto de viaje a Reino Unido Rodrigo gracias por atendernos bueno estuviste analizando los datos que riesgos hay y cuándo están estimando el tema de la segunda ola y de las nuevas cepas circulando en la Argentina bueno me parece han explicado el tema muy bien coincido prácticamente con todo lo que dijeron y es tal cual las variantes de esta particular la de Manos es sumamente peligrosa no solo porque sea más contagiosa sino también porque se ha estimado que tiene una alta capacidad para infectar personas que ya tuvieron COVID entonces tiene capacidad de generar reinfección y lo que vemos en ciudades por ejemplo como Manaos que es donde primero se detectó esta variante es que realmente fue como empezar una pandemia de cero en 2020 se habían fallecido 3500 personas por COVID durante todo el año y entre enero y febrero por esta variante P1 fallecieron más de 4000 realmente es una situación dramática es muy peligrosa esta variante y tenemos que hacer todo lo posible creemos nosotros por evitar al menos intentar evitar o demorar la circulación comunitaria de esta variante en el país que aclaremos todavía no ha sido detectada en transmisión comunitaria y no solo el problema es en Manaos sino que ahora ya todo Brasil está más de 20 estados con las capitales con las camas de terapia intensiva realmente saturadas el sistema de salud también está saturado ahora en Chile y en Paraguay Chile está con 95% de las camas de terapia intensiva ocupadas o sea la región en todos toda la región digamos de los países dimitrofes están muy complicados con esta segunda ola de COVID y ya están llegando a niveles similares o peores de lo que fue el peor momento del 2020 ¿no? Las medidas que ustedes están sugiriendo son medidas de control en la frontera porque Argentina tiene un tráfico un tránsito comercial muy grande con Brasil más allá de esto gente que viaja por negocio vuelve camioneros que van y vienen fundamentalmente y además están 6.000 personas que hoy están en Brasil que tienen que volver en los próximos días que bueno ya está se fueron digamos hay que hacer el seguimiento pero habría que poner nuevas reglas para los que viajan o los que planean viajar en las próximas semanas ahora vamos a contar cuántos vuelos todavía se mantienen disponibles con Brasil pero ¿qué es lo que están proponiendo en concreto? Nosotros esto que mencionaste vos se está barajando también a nivel de gobierno nacional de la cuarentena obligatoria en un hotel nos parece que es fundamental y no solo como bien mencionaste vos esto se hace en Singapur y en Reino Unido sino también en Islandia en Australia Nueva Zelanda muchos países hacen esto de obligar a los turistas al regresar o a cualquier persona que ingrese al país a hacer una cuarentena estricta no es quizás necesario que sean 14 días podrían ser un poco menos se podría hacer una PCR al día 4 o 5 y si esa persona es negativa ya darla de alta esto es una medida fundamental y si se pudiera también reducir o controlar mejor el tema de camiones obviamente sería positivo también pero también es importante aclarar que no necesariamente tomar medidas restrictivas ahora es malo para la economía eso es pensando corto plazo si uno piensa mediano o largo plazo es mejor tomar medidas a tiempo pequeñas puntualizadas porque eso a lo mejor nos puede evitar ahorrar o al menos demorar tomar medidas más fuertes como en este momento Chile y Brasil tienen un montón de ciudades con cuarentenas estrictas o toques de queda nocturnos y sabemos que esas medidas más fuertes obviamente tienen un impacto más fuerte sobre el de economía es lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad claramente es mucho más elevado el costo de no tomar alguna medida drástica o rápida hoy en la frontera porque lo vas a terminar pagando después y después vamos a contar por qué tanto Guzmán como el propio Alberto Fernández hoy creen que no se puede volver a un aislamiento a un cierre de la economía como se hizo el año pasado ahora para que eso no ocurra efectivamente tenés que tener reacción en este momento para tomar las medidas yo contaba que el caso de Singapur creo que también es en Reino Unido no solamente te hacen un PCR cuando volvés del país a tu costo sino que después del aislamiento de 14 días en el hotel te tenés que hacer otro PCR a tu costo para que te dejen salir para ir directamente a tu hotel si vas por turismo o a tu casa si estás regresando a tu país esperamos un momento Rodrigo porque la voy a conectar a Leonora Gozman que es periodista y que está en este momento en San Pablo Leonora gracias por atendernos como siempre un gusto contanos Leonora cómo está la situación en este momento en Brasil y en particular ahí en San Pablo que es prácticamente una Argentina está dramática realmente lo acaba de decir el gobernador de San Pablo Joao Doña es gravísima dijo así la definió es gravísima yo quería justamente comentar dos cosas cerca de nuestras fronteras muy cerca se da limítrofe con nosotros están tres estados del sur que están en situación caótica así en esos términos caótica Río Grande del Sur Santa Catarina y Paraná ¿qué les está pasando? están pidiendo oxígeno e insumos de terapia intensiva porque ya no tienen más nada o sea la situación estamos en vísperas de un nuevo aumento de las muertes al punto tal que se estima ya no se calculan en 3.000 se calculan en 4.000 la muerte diaria o sea con esto te doy un panorama así muy rápido pero muy dramático ¿qué es lo que dicen los especialistas? lo que los especialistas dicen es que esta proliferación del virus en el sur del país lo que va a provocar es el surgimiento de nuevas variantes justamente quería hablar con el doctor sobre ese tema con todo lo que eso significa para la Argentina o sea las nuevas variantes que se han visto en Brasil y las nuevas variantes que se vieron en otros países como en Gran Bretaña y también como en Sudáfrica son más letales y se replican más rápido o sea infectan más concretamente entonces bueno me gustaría escuchar en ese sentido la opinión del doctor porque efectivamente si estamos yendo a esa situación ¿qué deberíamos hacer en el país? Bueno lo que estaba planteando recién es cerrar la frontera es decir tratar de que no de que hasta ahora los casos tengo entendido que los casos de la cepa Manaos están identificados como casos importados no hay casos de circulación local y obviamente eso se ha tratado de aislar a esos casos y a sus contactos y a un contacto estrecho la mamá de uno de los infectados que había venido de Brasil es el otro caso de Rosario que son dos si puedo aclarar muy cortito todos los casos que se han detectado de esta variante en el país efectivamente son casos de personas que han viajado no se ha detectado aún en transmisión comunitaria lo cual no garantiza que no esté ya circulando de manera comunitaria pero lo que es importante también aclarar es que con una persona infectada con esta variante que venga al país no respete la cuarentena probablemente no alcance para desencadenar la transmisión comunitaria y por eso es posible que aún no haya transmisión comunitaria hacen falta varios eventos es como que cada evento es una chispita cuando uno hace suficientes chispas el fuego prende entonces en algún momento el fuego va a prender necesitamos intentar ralentizar o demorar al menos eso y mientras tanto como bien decían ustedes seguir vacunando lo más rápido posible a los mayores claro pero Rodrigo estábamos contando tenemos el dato exacto de que hay 6.000 un poquito más de 6.000 argentinos en este momento en Brasil que viajaron en las últimas semanas y que tienen que volver en los próximos días claramente hay que tomar una decisión rápida de cuál va a ser el protocolo de seguimiento de estos 6.000 argentinos cuando regresen y yo no puedo creer que todavía están discutiendo si se prohíben o se frenan los viajes de egresados al exterior después de lo que ocurrió con Cancún y con México que de grupos no sé de 100 chicos venían 65 infectados con COVID positivo entonces eso es una locura ahora me sorprende cómo pasamos del Estado que controlaba todo y que hacía todos los procedimientos el año pasado al Estado que está deudando si frena los viajes de egresados al exterior y Maxi es que en el medio está el efecto Formosa y temen que una medida muy restrictiva genere un efecto digamos de acción popular más allá de los estudiantes o incluso el que lo obliguen a quedarse 14 días o 7 o lo que sea en un hotel de prepo en Buenos Aires hoy lo que te piden mirá estoy ayer llegó un amigo de Brasilia entonces le digo bueno cómo fue todo el proceso ayer de Brasilia te piden el PCR antes de embarcar si no lo embarcas embarcas llegas a Buenos Aires lo único que le hicieron es tomarle la fiebre ni siquiera le pidieron el PCR y hoy bueno él está haciendo cuarentena porque es muy responsable pero tranquilamente podría estar no está ni monitoreado ni nada y tomando un café es decir no tiene la prescripción de hacer cuarentena él llegó la seguridad más grande es que le hicieron el PCR antes de embarcar si no no podía tomar el avión no por eso después discutimos quién asume los costos de la cuarentena obligatoria necesaria para los que regresan al país si lo hace si lo hace el seguro médico si lo hace la prepaga si lo hace el propio turista y si es por tema de viajes de negocio obviamente lo tiene que hacer la empresa después lo discutimos yo les cuento que eso está privatizado en Singapur o en Reino Unido el que tiene que pagar es el que viajó al exterior acá podemos discutir eso pero que hay que controlar hay un problema creo que el problema central no está solamente en eso ese sí hay que controlarlo etcétera estoy de acuerdo con ustedes pero acá hay un problema mucho más grave ¿sabés cuál es uno de los factores de que la pandemia haya llegado a este nivel? es la aglomeración de la gente es muy simple no se tomaron las medidas necesarias para evitar aglomeraciones para que la gente guardara las distancias esto es clave esto es clave si vos tenés a la gente viajando a Piñada en un medio de transporte a la gente yendo a una camisería que no cuidan absolutamente nada yendo a un supermercado bueno vas a tener una aglomeración y el virus se expande esta es la realidad no podemos no podemos obviar este factor por favor porque esto tiene que ver con lo que hace la población y cómo la población actúa para evitar el contagio la segunda cuestión que me parece clave es la vacunación la vacunación a mi criterio es fundamental justamente para evitar a mi criterio no a criterio de los científicos aquí en Brasil pero es fundamental para evitar la propagación del virus y el surgimiento de nuevas variantes este es el tema entonces vos que ves sobre el tema aglomeración vos que ves sobre el tema aglomeración que pese a haber impuesto una restricción muy severa en San Pablo por ejemplo la aglomeración llega al 34% la no aglomeración perdón los cuidados de la gente el otro 70% prácticamente sigue aglomerándose entonces eso no sirve ellos tienen un sistema de medición muy interesante a través de un ícono digamos en el celular ¿no? a través del aplicativo bueno yo digo estos dos factores que tienen que ver con lo que se puede hacer dentro de un país me parecen centrales y ellos están puestos con el objetivo ahí porque si no nada sirve mira ayer había por ejemplo en San Pablo 10 kilómetros de engarrafamiento ¿se dice así? sí, sí de embotellamiento de embotellamiento perdón de embotellamiento bueno había 10 kilómetros es nada comparado con los 250 que debe que suele haber en épocas normales pero de todas cosas no tendría que haber ningún tipo de embotellamiento entonces están poniendo medidas muy rigurosas en ese en ese justamente en este tema Eleonora muchas gracias Eleonora Gozman desde San Pablo Rodrigo Quiroga muchas gracias a los dos investigadores del CONICET a ver lo que estamos contando poneme de un lado Alberto Fernández del otro lado a ver si lo tenemos a Martín Guzmán que ahora va a contar Claudio Slotny que está en Nueva York en reunión con inversores y después está viajando a Washington con quien se va a reunir en Washington nos quedamos con esta tenemos la de la de Alberto Fernández y de un lado y y ¿cómo se llama? y Guzmán del otro ahora no vamos a contar por qué Guzmán viene diciendo no va a haber un cierre de la economía como como hubo el año pasado pero bueno nadie sabe cuál es un poco la postura de de Bisotti y por qué justamente para que no haya un cierre de la economía o o una situación de mucha tensión social o que se genere una situación todavía peor desde el punto de vista de la pandemia y desde el punto de vista de la economía bueno claramente lo primero que hay que hacer es en la frontera tratar de actuar como están actuando otros países que después tienen resto para hacer algún cierre de la economía como han hecho nuevamente en Reino Unido o países europeos ellos tienen resto para hacerlo porque tienen la maquinita de imprimir una moneda dura nosotros tenemos la maquinita de imprimir una moneda que se derrite y Guzmán lo ha dicho si este año te volvés a pasar de roja con la emisión como ocurrió el año pasado por que estalló el déficit fiscal se cerró la economía se derrumbó la recaudación se disparó el gasto COVID para compensar a los sectores que estaban cerrados si este año volvés a hacer eso tenés nuevamente una crisis cambiaria se te disparan las brechas se te vuelve a acelerar todavía más la inflación para el gobierno sería una catástrofe y para todos sería una catástrofe y para el gobierno especialmente en el año electoral entonces me parece que para evitar eso bueno hay que ver qué medidas se toman desde el punto de vista de lo que están discutiendo en este momento en las fronteras me querés mostrar algunos números y vamos a hablar con el tema de la provincia de Buenos Aires qué números me querés mostrar Damian dale vamos si te parece con la situación de Brasil lo que estaba pasando que nos anticipaba Eleonora a ver Dalio vamos de hecho recién nos mencionaba como por ejemplo de los 27 estados hay 25 que ya tienen el 80% por encima de la capacidad de las unidades de terapia intensiva y 15 que están por encima del 90 y de hecho ahí estamos viendo Maxi los contagios diarios confirmados en Brasil que están digamos todos los días llegando a un nuevo récord superando ya en este caso son 90.000 90.000 casos diarios confirmados Argentina por ahora subiendo poquito y de hecho el tema que recién decía Eleonora que no está vinculado a las nuevas cepas está vinculado a los hábitos que nos están respetando pero son 90.000 los casos diarios de hecho hablamos también de los fallecidos recién nos decía Eleonora vamos a empezar a hablar de 4.000 diarios por ahora ese es el dato es un poquito menos de la cantidad de fallecidos diarios pero están superando llegando a los 3.000 por día aquí estamos hablando de los casos nuevos por millón y eso es lo que estamos viendo en referencia a la cantidad de población de cada país que Uruguay hoy está teniendo en relación a su población más contagios que Brasil por día esta segunda ola también viene muy fuerte en Uruguay que había sido un país modelo en el manejo de la primera ola lo mismo está pasando en Chile que es un país que viene mucho más adelantado que la Argentina en el tema de vacunación y bueno en la Argentina fíjense que también empieza a empinarse el número de contagios pero viene atrás el tema es que pasa cuando llega acá a la Argentina y tenés Paraguay que está teniendo recién un nivel de contagios muy elevado y digamos nuestros vecinos están con problemas serios en niveles de contagios y en todos los países donde sí están circulando las nuevas cepas o sea no es solamente un problema de la frontera digamos de Ezeiza también de las fronteras terrestres en especial en el norte del país donde las fronteras secas como veníamos hablando son muy porosas completemos los números de argentinos con viajes al exterior y demás un poco lo que se está discutiendo en este momento entre Alberto Fernández y los gobernadores ahí tenemos los casos confirmados de coronavirus estamos hablando de estos son contagios de la misma placa de antes estamos viendo la salida de los turistas lo que decías al principio Maxi si uno lo compara con el año pasado entre mediados de febrero y mediados de marzo es el último día antes de las nuevas restricciones el año pasado habían salido por todas las fronteras del país por todos los puestos fronterizos y también por Ezeiza 518 mil personas casi 520 mil personas ahora estamos en 6064 los que salieron a Brasil claro la diferencia es enorme lo que no significa que no sea un riesgo nosotros lo vemos de la balanza de la cuenta corriente del balance de pagos bueno muchos menos argentinos gastando dólares en el exterior una gran ayuda para el banco central pero lo que importa son estos 6 mil que están ahora en Brasil digamos y que pasa cuando vuelven es decir esto hay que disminuirlo o hay que tener un protocolo claro para el regreso tenés con otros países solamente con Brasil porque de hecho hoy el riesgo la pregunta es con Brasil y de hecho ahí tenemos la cantidad de pasajeros solo desde Ezeiza lo otro era todos los pasos fronterizos esto solo desde Ezeiza la comparación eran 350 mil pasajeros que pueden ir de ida o de vuelta y estos son los que este año solo en febrero fueron y vinieron para entender por qué la necesidad del gobierno de seguir restringiendo la cantidad de vuelos para que tampoco se repita lo del mes pasado esto es solamente en Ezeiza pasajeros que fueron o vinieron y ahora también podemos ver la cantidad de vuelos que sí a esta altura ya se han reducido entre la Argentina y Brasil en febrero del año pasado fueron 391 vuelos que unieron a los dos países y hoy estamos solamente hasta el 14 de marzo en 16 y a partir del 14 de marzo entre 10 y 12 vuelos solamente que de todos modos Claro Maxi son muchos de los que todavía tienen que volver a la Argentina pero Aerolíneas Argentinas prácticamente canceló todos los vuelos que van a Brasil y a Guarrío a San Pablo Florianópolis Belo Horizonte que son los destinos que unen Aerolíneas Argentinas con Brasil pero todavía estamos hablando de que hay vuelos entre la Argentina y Brasil y parte de lo que se está discutiendo ahora Maxi en Olivos tiene que ver si se mantienen estos vuelos o finalmente se deciden cancelarlos definitivamente Ahora yo insisto no puedo creer porque una cosa podemos mantener los vuelos pero tenés que controlar como hacen los países desarrollados a la gente que vuelve simplemente Pero hay un problema hoy que dentro lo decía Maxi cuando vos llegás a Ezeiza no es que es obligatorio pasar por la carpita donde te hacen el hisopado está fuera pero tendrá que ser obligatorio eso es lo que estamos hablando La obligatoriedad es cuando vos embarcás antes de lo que estamos hablando Lo que estamos hablando Pero por eso lo que estamos hablando no es solamente que va a tener que ser obligatorio vamos a tener que volver como te acordás que en un momento cuando regresaban del exterior el gobierno de la ciudad lo llevaba a un hotel y no sé si hacía lo propio de la provincia de Buenos Aires Sí, sí, sí pero no fue siempre igual La provincia también lo hacía No, no, no esa era la discusión Bueno, el gobierno de la ciudad lo llevaba a un hotel que lo pagaba el gobierno de la ciudad no sé si quién lo tendrá que pagar pero hay que controlar esto Está Nicolás Kreplak que es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Kreplak ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, a ver ¿Cómo está esta situación? No sé yo veo algo tan evidente con este tema de después habrá que ver cómo sigue el tema de la segunda ola el crecimiento de casos pero el tema de la frontera lo veo tan evidente de que hay que tener una política más estricta de control Sí, sí sin duda estamos de acuerdo no solamente una cuestión de control del seguimiento de casos porque nosotros lo hacemos el seguimiento de los casos lo que sucede es que si el volumen de personas que viajan es muy grande y si las razones por las cuales la gente viaja son razones digamos de turismo o estos viajes regresados después lo que termina sucediendo es que hay bajo acatamiento en gran medida de las cuestiones de cuidado que estamos intentando llevar adelante así que yo creo que hay que desestimar todo tipo de viajes que no sea muy indispensable por supuesto los que son de comercio indispensables y los que son humanitarios o de cuestión del estado y nosotros reforzar como venimos haciendo los seguimientos estamos haciendo un seguimiento por los equipos de telemedicina y estamos haciendo hisopados a las personas que tienen síntomas y aislamiento de las muestras para vinculación genómica para saber qué tipo de muestras son las que están sucediendo también se hacen los estudios en Ezeiza que eso es un agregado en general en todos los países del mundo no se hace en el aeropuerto una toma de muestra porque se hace cuando sale el viajero no cuánto llega pero nosotros estamos agregándole el que llega entonces tenemos doble control porque hemos visto en algunos episodios como sucedió con lo del Cancún que el análisis del aeropuerto de Misor digamos no es del todo confiable está bien pero aunque venga el PCR negativo todo bien no truchado y demás después tengo entendido según me explican que el tipo puede tener COVID porque justo en esos tres días no lo detectó y demás y después llega de Brasil se va a tomar un café se encuentra con los amigos anda circulando por el supermercado por todos lados y bueno y hay mucha gente que puede estar en esas condiciones o sea que no es garantía de nada que cuando antes de embarcar tengan un PCR negativo No, no, sin duda no es garantía de nada es una política más de cuidado pero lo que tenemos que lograr es reducir los viajes efectivamente porque aunque nosotros lográramos imponer un aislamiento preventivo a las personas que ingresan al país tampoco con eso tenemos la certeza que también cumpliéndose ustedes saben que no sucede del todo digamos aunque hagamos el seguimiento por la vía del CETEC como decíamos desde el principio que empezó esta cuarentena no hay poder de policía para controlar a cada una de las personas hemos tenido episodios donde intentamos trasladar a hoteles a la población y también la población que había viajado se resistía así que es una situación que no es simple de gestionar porque aparecen bueno todas las tensiones de que la joven no quiere quedarse 14 días en un centro de aislamiento realmente es una situación compleja se resuelve para mí con la menor cantidad de viajeros posibles restringiéndolo a los más indefensables a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque quiero cambiar el tema de vacunas ¿querés hablar de vacunas? no me parece interesante que en este momento está Kicillof con el presidente como contaba Damián y todos los gobernadores si va con alguna posición concreta respecto a cómo seguir con este tema si está planteando alguna medida concreta a la provincia de Buenos Aires a la nación y al resto de las provincias no nosotros llevamos la inquietud porque los que tienen que administrar las fronteras exteriores es el Estado Nacional la inquietud nuestra es queremos reducir todo lo posible el intercambio de viajeros a los lugares sobre todo que tengan cepas especiales si se pudiera restringir absolutamente y fuera necesario y sostenible que sea eso pero bueno me parece que es un tema que hay que plantearse en el Estado Nacional ¿qué pasa con el tema vacunas? usted dijo que se acababa en los próximos días el stock de vacunas disponibles y si no había un nuevo ingreso de vacunas por parte de Nación si nosotros emitimos todos los turnos en estos días hasta el lunes tenemos turnos emitidos y eso es el 100% de las vacunas que tenemos en nuestro stock por supuesto que ahí puede haber un remanente digamos si uno hiciera como una especie de revisión de stock para ver cuántos han faltado de acá hasta el lunes de los turnos asignados y por ahí tenemos para el martes también la posibilidad de asignar algunos turnos pero bueno estamos utilizando todas las vacunas a la mayor velocidad posible esperando que tengamos novedades con el vuelo que partió hacia Rusia que nos permitan garantizar la continuidad sabemos que también hay planificado uno para China trayendo de Sinopharm así que estamos trabajando con las vacunas que tenemos a la máxima velocidad posible es decir que si llega este vuelo de Rusia con 500.000 Sputnik ¿cuándo podría llegar? porque si no llega para el lunes ¿no pueden seguir con el cronograma de vacunación? Sí eso depende un poco también de las características del envío y cómo el Dynamics la MAT evalúa los papeles cuando ingresan tiene que evaluar cada lote y luego lo distribuyen hay unos días de logística que siempre son indispensables porque tiene una cadena de frío muy cuidadosa así que es posible que estemos algunos días sin poder vacunar por eso insisto que quizás con el arqueo de lo que tengamos en el stock vamos a asignar algún día más de turno estamos vacunando cerca de 36.000 vacunas por día en la provincia de Buenos Aires entiendo yo que según los turnos asignados entre el día hoy y el sábado tenemos un poco más de vacunas diarias así que creo que vamos a estar hasta el lunes vacunando así quizás estemos uno o dos días sin vacunas depende de cuándo nos liberen las que lleguen y cuántas sean las que lleguen ahora a Rusia ahora es un drama la verdad que el tema de la disponibilidad de vacunas ahora vamos a contar porque claro es cierto Argentina compró mucho pero tiene poco lo mismo le pasa a otros países le pasa a Brasil y demás ahora es lo que sucede en todo el mundo bueno sí salvo los países salvo Estados Unidos los países que o salvo Chile que dicen que decidió vacunar con una vacuna creo que lo hablamos con Crepla que esto una vacuna que tienen menor efectividad pero usted está de acuerdo con ir a una estrategia de bueno vamos a una dosis y que traten de darse de poner una dosis por lo menos a este grupo de mayor riesgo mayor de 60 años de los cuales tenemos vacunados solamente el 12% es decir de los 7 millones de este grupo de riesgo hay vacunados 900 mil 900 mil personas entonces da la sensación de que de que ya la segunda ola no logramos tener la cobertura de este grupo de riesgo ¿no? sí bueno por supuesto que tenemos que hacer todo lo necesario para achatar la curva como lo hicimos en la primera ola para garantizar el sistema de salud que se reconstituya ahora para darnos tiempo de vacunar no están dados los tiempos de las olas las olas dependen mucho de lo que podamos hacer nosotros como sociedad con las medidas de cuidado así que eso es también algo que tenemos que trabajar tenemos que darle tiempo al sistema de salud todo lo posible para vacunar yo creo según la evidencia científica según lo que venimos analizando de todo el mundo lo que hay experiencias como por ejemplo la que se ve eh sí sí ya se notaba que venía venía mal la conexión a ver a ver que a ver si que hacemos lo reconectamos porque no no se escucha a ver a ver un último intento sí sí no que decía que de la evidencia que tenemos aparentemente con una sola dosis había un porcentaje de cobertura significativo que en términos sociales valdría la pena para hacer una primera dosis y la segunda dosis por supuesto hacerla pero hacerla después porque mejora el tiempo de duración de los anticuerpos pero para este periodo que viene muy pronto ahora parece bastante racional según la evidencia científica las experiencias internacionales y lo que venimos investigando en nuestra provincia también poder hacer una primera dosis eso va a estar en discusión con todos los ministros seguramente el día de mañana que tenemos el COFESA el Consejo Federal de Salud y también hay que ver qué opina la CONAID la Comisión Nacional de Inmunización bien Crepla gracias muy amable como siempre está el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Slotnik tenía entre otros temas atención con esto bueno qué está pasando con las trabas a las importaciones los faltantes y la presión sobre los precios tengo una placa quiero mostrarles esa placa del tema de los precios a ver si la podemos mostrar del índice de precios del consumidor de lo que está pasando con el dólar de lo que está pasando con el resto de las canastas este es el índice de precios del consumidor a ver si se ve mejor ahora sí IPC es índice de precios del consumidor 40,7% febrero de este año febrero del año pasado dato oficial fíjense que el dólar oficial en el último año febrero de este año febrero del año pasado corrió al 43,5% es decir que los precios empiezan a acelerarse y el dólar hasta ahora no fue usado mucho como ancla de esos precios el dólar fue acompañando la suba de precios sobre todo a partir de octubre que es cuando viene cuando se abre la economía después de la cuarentena y empiezan a acelerarse los precios con la disparada de la brecha cambiaria del dólar paralelo que a fines de octubre se fue casi 200 pesos lo que hemos visto ya con el dato de febrero incorporado a precios mayoristas que lo dio ayer el INDEC es una disparada muy fuerte de los precios a salida de fábrica el precio del productor que está corriendo al 47,7% anual casi 48% por arriba del dólar y por arriba del IPC 8 puntos casi o 7 puntos arriba del índice de precios al consumidor y fíjense la canasta de pobreza 42,2% de aumento en el último año la canasta de indigencia la canasta puramente alimentos es el otro gran problema 46,4% de crecimiento 6 puntos por arriba de la inflación general obviamente esto es lo que marca el aumento la pérdida de poder adquisitivo de los salarios gran parte de los salarios sobre todo menores ingresos el salario mínimo y demás se va en pago de alimentos y fíjense que no hay ningún salario que esté corriendo al 46% anual en la Argentina y los materiales de la construcción 76,5% en el último año básicamente como consecuencia de la disparada de la brecha gente que cuando el dólar se disparó a casi 200 pesos empieza a vender algunos dólares y compra materiales de la construcción hay escasez de stocks en el sector bueno también mucha especulación ante presión de demanda suben los precios pero el gobierno está viendo yo vengo contando el típico plan electoral de ver si puede usar más el dólar que ahora sí el dólar oficial que es el que está controlado con el cepo corra por detrás de la inflación es decir que se vaya ajustando muy poquito con las mini evaluaciones diarias para ver si se pueden desacelerar fundamentalmente estos precios el 48% de los precios mayoristas que en algún momento van a llegar a las góndolas el precio de los alimentos empezar a usar el ancla cambiaria ahora vamos a contar porque en el esquema general para hacer esto bueno Guzmán necesita achicar el déficit fiscal achicar la emisión monetaria para que no se le dispare la brecha cambiaria los dólares alternativos y tener la expectativa de algún acuerdo con el fondo para que las expectativas de devaluación no estén presionando también sobre los precios ahora lo que ha pasado sobre todo en el último mes o en los últimos dos meses con los precios mayoristas que vienen creciendo muy por arriba de la inflación general 6% aumentaron los precios mayoristas en febrero la inflación general en febrero fue 3,6% muchos dicen bueno acá hay un poco de todo expectativa de devaluación es decir por las dudas remarcaciones pero también lo que está sucediendo con las restricciones a las importaciones es decir que no hay dólares oficiales para todos y se están cuotificando desde el banco central esos dólares oficiales y eso está llevando que muchos sectores empiecen a remarcar precios con los dólares alternativos y no con el dólar oficial más allá del impacto de la suba del precio del petróleo y de algunas commodities que entra dentro de los precios del productor mayorista bueno ¿qué está pasando con las restricciones a las importaciones que están encareciendo mucho más que la inflación algunos productos determinados? uno de los temas justamente que viene creciéndose este que cada vez hay más trabas para importar para entrar los productos aún de empresas que obtuvieron el visto bueno digamos la autorización del banco central para hacer la importación entonces hay empresas que pudieron importar pero tienen los productos justamente trabados en la aduana y no pueden ingresarlo bueno esa situación también no solamente provoca desabastecimiento de productos sino presión sobre los precios bueno acá trajimos algunos ejemplos de sectores donde justamente esta falta de dólares y trabas a la importación están siendo de los más perjudicados unos el de autopartes entonces ¿cuáles son los productos que están escaseando y aumentan los precios encima motores neumáticos cajas de cambio todo lo que tiene que ver con suspensiones baterías al punto tal que ayer la cámara de autopartes sacó un informe diciendo que el 80% de los empresarios está con problemas justamente de abastecimiento y eso está produciendo suba de precios en electrodomésticos también aquí hablamos varias veces lo que tiene que ver con las notebooks las tablets que aumentan precios faltan variedades faltan productos en heladeras heladeras que vienen por ejemplo de Brasil lo mismo que los freezers y también repuestos para aquel que tiene o aquel que tiene problemas se le rompió un electrodoméstico no tiene posibilidad de arreglarlo porque están faltando repuestos que también vienen de afuera en el tema plásticos también hay un grave problema de abastecimiento y de importación todo lo que tiene que ver con juguetes y sobre todo piezas para vehículos por ejemplo los espejos que vienen de afuera todos los productos plásticos que lleva un auto y que en general se producen en el exterior la maquinaria agrícola es un tema muy sensible para el campo porque es un sector que viene creciendo muy fuerte pero faltan por ejemplo insumos para la maquinaria agrícola aquel productor que tiene problemas justamente se le rompe la maquinaria no tiene como arreglarla y por último las bebidas alcohólicas es un rubro menor si se quiere pero que también están faltando whisky Carlito sabe bien de esto whisky espumantes y licores por ejemplo además de vinos que vienen de afuera que son de alta gama pero bueno son distintos sectores a los cuales no obtienen aun cuando tienen el permiso para importar en las últimas semanas no pudieron acceder a lo que habían importado no tienen los dólares para despachar a plaza la mercadería y eso genera obviamente también remarcaciones de precios en todos estos sectores hay ya imágenes de la reunión de Alberto Fernández con gobernadores ahora va a contar algunas de las novedades que hay en términos de decisión que se toma sobre todo con el tema de control de pasajeros en la frontera y ahora va a contar Carlos González Prieto el tema de Macri que hoy reaparece con una especie de acto político en realidad la presentación de su nuevo libro ahí está ¿estuvo también Larreta en la reunión? sí, sí estuvo y de hecho el último que se sumó Maxi fue el gobernador Axel Kicillof que de hecho estaba prestando la atención a la conferencia de prensa de Berni y se sumó al último momento bueno Alberto Fernández no estaba prestando atención a la conferencia de Berni no, no, no Alberto Fernández estaba ya con los gobernadores bueno así está más relajado más tranquilo porque cuando se entere va a tener un problema más en carpeta fíjense en la discusión que hay ¿hay espacio para volver a cerrar la economía? ¿y por qué decía que esta vez está Guzmán al lado del presidente diciendo no, no, no hoy no podemos volver a cerrar la economía? hago rápido este tema de la estrategia del dólar electoral lo que el gobierno tiene en mente de acá octubre de acá las elecciones que es un poco lo que hizo Cristina en el 2011 después en el 2013 en el 2015 y hasta Macri en el 2017 que es tratar de usar el dólar como ancla de los precios es decir que el dólar queda atrasado respecto a la evolución de los precios es decir que la inflación tendría que ir por arriba del dólar oficial en los próximos meses pero claro esto lo mostramos el otro día lo dijo Guzmán con todas las letras la tasa de depreciación va a ir cayendo la tasa de depreciación del dólar oficial es decir del tipo de cambio oficial y eso va a tener un impacto claro sobre los precios la inflación se va a ir reduciendo mes a mes dijo Guzmán que por otro lado ratificó que tiene una meta de depreciación del tipo de cambio oficial de alrededor de 24% en 2021 pero claro ya en el primer trimestre del año el tipo de cambio oficial subió casi como la inflación 11% más o menos y bueno lo que dice Guzmán es que se decidió concentrar una parte importante en los primeros meses del año de las mini devaluaciones es decir la idea esta de que no quede atrasado el tipo de cambio oficial respecto a los precios pero ahora va a ser al revés vamos a borrar rápidamente así podemos llegar con todo lo que cuento acá es que más allá de que se disparó en octubre el dólar paralelo los dólares alternativos el dólar oficial que es esta barrita más o menos fue acompañando en los últimos meses la evolución de la inflación es decir que se aceleraron los precios por las expectativas por los 2 billones de pesos de emisión monetaria que empezaron a golpear fuerte en toda la economía a partir de que se abrió la economía pos pandemia pero el dólar oficial fue acompañando esa aceleración de precios no se usó como ancla no pudieron no quisieron tampoco tenían tanto dólares para estar vendiendo en el mercado cambiario para usarlo como ancla bueno lo que van a hacer ahora es un poco vamos rápidamente lo que van a hacer ahora es tratar de que ese dólar oficial pueda servir como ancla estos los datos hasta ahora no fue usado como ancla porque inflación hubo 40,7% en el último año y el dólar oficial subió 43,5% entonces no no es que pudiste usar el dólar oficial para que los precios no no se disparen tanto pero para poder lograr esa estrategia del dólar electoral vos necesitas claramente una serie de condiciones a favor le juega al gobierno que tiene una super soja que están ingresando muchos dólares con la soja arriba de 500 dólares y que eso todo indica que se va a mantener pero claro el banco central está comprando dólares porque a su vez restringe importaciones porque si no estuviera restringiendo importaciones no podría estar comprando los dólares que está comprando diariamente en el mercado cambiario y tenés el cepo esto es lo que digo cuando restringe importaciones está aplicando cada vez más cepo para poder acumular dólares en el banco central ¿para qué acumular dólares en el banco central? bueno porque si vos querés tener un dólar electoral la receta esta de atrasar el tipo de cambio en los meses previos a la elección para desacelerar más fuertemente la inflación necesitas primera condición tener dólares en la reserva del banco central y el banco central está aceleradamente viendo cómo acumula dólares lo más posible en la reserva del banco central ¿para qué? para después poder sujetar el dólar oficial para después poder vender en el mercado cambiario en los meses previos de la elección cuando se termine la liquidación de la cosecha gruesa hacia agosto empezar a vender dólares si es necesario para que el dólar oficial no suba y no acelere la inflación que no se dispare la brecha esto es fundamental más allá de lo que vos podés controlar todo lo que quieras con el cepo el dólar oficial pero ¿cómo controlas la brecha? más allá de las intervenciones con los bonos en el mercado de contado con liquidación que hace el banco central que nosotros ya contamos acá vende bonos contra pesos y después compra esos mismos bonos contra dólares en las reservas que es una estrategia de patas cortas porque estás vendiendo dólares en las reservas que querés acumular pero bueno más allá de eso para que no se dispare la brecha es clave la expectativa del acuerdo con el FMI y la expectativa de que se va a reducir el déficit fiscal este año y la emisión monetaria por eso Guzmán está en Washington por eso Guzmán sigue insistiendo con que va a haber acuerdo con el fondo en mayo en junio pero que va a haber acuerdo antes o algún preacuerdo o alguna expectativa de algún acuerdo antes de las elecciones a diferencia de lo que plantean en el resto del gobierno que quieren patear eso para después de octubre y necesitas no volver a cerrar la economía ¿por qué? porque si llegas a cerrar de nuevo la economía se te derrumba la recaudación si tenés que aumentar el gasto COVID se te dispara el déficit fiscal se te dispara la emisión monetaria de nuevo y se te dispara la brecha cambiaria cuando hay más emisión más déficit tenés más presión sobre los dólares alternativos y por eso Guzmán está tan preocupado en enviar la señal de que vaya haya o no segunda ola no va a haber un cierre nuevamente de la economía y también necesitas un colchón de competitividad es decir que el dólar actual de 90 pesos que es el dólar oficial no esté muy atrasado y la verdad que es un dólar que parece muy barato pero es un dólar como había en el 2011 es decir es un dólar que te da algún margen para poder sujetar con ese dólar el tipo de cambio oficial algunos meses para ver si podés desacelerar la inflación en los próximos meses ahora claramente todo esto lo podés hacer de acá de acá la elección y después habrá que ver qué haces después de las elecciones si ocurre lo que ocurrió siempre después de las elecciones cuando usaste esta receta de atrasar el dólar oficial el dólar electoral que se terminó devaluando después de la elección o después del 2011 que Cristina terminó poniendo el cepo todo esto lo podés hacer insisto si no se te dispara la brecha cambiaria si mantenés la expectativa del acuerdo con el fondo si no cerrás la economía es decir hay muchos elementos que están dando vuelta todavía en la incertidumbre en este momento de la economía y uno de los principales es qué va a pasar con la segunda ola y si va a haber un cierre o no de la economía tenés información de lo que están discutiendo ahora en la reunión de Olivos Damian a ver si Maxi porque de hecho la preocupación está veníamos hablando lo que pasa en Ezeiza pero hay un pedido especial del presidente a los gobernadores por las fronteras secas o sea lo que pasa en la frontera de Jujuy de Salta de Formosa de Chaco para evitar que no solamente uno esté pensando en quién paga el PCR o el hotel para el que entra por Ezeiza sino cómo evitar que el crecimiento de los casos por ejemplo en Paraguay también puede afectar al norte de la Argentina ese es un tema de preocupación el otro es cómo se va a hacer para evitar precisamente que los que vuelvan al país lleven eventualmente el virus a las provincias todavía no hay una posición unívoca si hay distintos planteos hay gobernadores que están diciendo no importa lo que pase en Ezeiza nosotros vamos a implementar a todo aquel que ingrese a la provincia el PCR obligatorio y eventualmente también una cuarentena estricta no importa lo que pase en el área metropolitana de Buenos Aires así que cada uno está planteando su posición de todos modos no necesariamente hoy va a haber una definición Maxi porque después el presidente va a reunirse con su equipo una vez que haya recolectado todas las opiniones de las provincias y para ahí recién tomar alguna decisión si se está escuchando mucho el pedido de restringir aún más los vuelos sobre todo con los países donde circulan la cepa Manaos y la cepa británica ahora contra el Slotting si hay alguna posibilidad de que Guzmán se venga con alguna noticia referida al regalo del FMI para la Argentina este año si se confirma la ampliación del capital del FMI Argentina manotea ahí 3.200 millones de dólares de derechos especiales de giro que sería un regalo para la Argentina y para reforzar las reservas vamos a hablar con un empresario gastronómico mañana vamos a hablar con la gente de los shoppings porque hoy no tenemos mucho más tiempo pero bueno son los sectores que están rezando prendiendo las velitas por un lado dudando si incorporo una persona más porque reabrí la actividad o si hago una pequeña inversión pero todo con la incertidumbre bueno qué pasa si llega la segunda ola y demás yo mostraba digamos cuál es el contexto macro de por qué el gobierno no tiene margen más allá del margen social no tiene en la economía mucho margen para volver a cerrar la economía pero me imagino y he hablado con empresarios gastronómicos entre otros empresarios que están preocupados por esta cuestión Marcelo Boer es empresario gastronómico gracias Marcelo por atendernos contanos vos tenés un restaurante tenés más de uno qué tal buenos días sí yo represento varios restaurantes tengo una cadena de pizzas tengo dos restaurantes con gran cantidad de personal otro con mediana cantidad o sea conozco más o menos la situación de cada de cada tipo de local y lo que está sucediendo en general es que estamos súper preocupados por la actitud que puede hacer a tomar el gobierno porque no estamos encontrando el apoyo que necesitamos para poder seguir adelante hoy al día de hoy hemos cerrado un 20% de locales y eso implica 100.000 personas sin empleo y realmente esta situación si no hay un cambio real profundo impositivo un acompañamiento de la ciudad que siga con el tema de los ingresos brutos el ABL la realidad es que la vamos a pasar mal y van a seguir cerrando y van a seguir bajando la cantidad de trabajo entonces obviamente que estamos algunos locales estamos pasando algún veranito donde algunos nos va un poquito mejor pero el promedio general está en el 60% de facturación por respecto al año anterior entonces es muy muy preocupante y justamente hoy que se está cumpliendo un año de haber comenzado con la pandemia nos hemos reunido todos digamos todo lo que es la gastronomía y la lotería para salir a pedir justamente al gobierno una rever cómo vamos a encarar todo esto y que realmente necesitamos un cambio para poder avanzar y salir adelante acompañar al país para salir adelante porque digamos somos también una gran fuente de trabajo para todos y bueno es lo que se necesita la unión de absolutamente todos estar más allá de una grieta estar más allá digamos de toda esta situación que está haciendo que no se pueda salir adelante Marcelo yo he hablado con algunos empresarios gastronómicos que les va bien que han reabierto y han encontrado demanda digamos que han encontrado que la gente está volviendo y está consumiendo depende del nivel socioeconómico con distintos targets digamos en algunos les va mejor en el nivel socioeconómico medio alto les va mejor que lo que es por ahí pizzerías orientadas ya a un nivel medio bajo pero más allá de eso veo que hay una gran incertidumbre y me preguntan digamos qué va a pasar porque están en la duda cuando empieza a reactivarse un poquito la cosa bueno contrato una persona más pongo algo adicional para sostener esta demanda que veo creciente y claro la duda es qué puede pasar si se puede ver un cierre lo que estamos tratando de hacer dentro de los pedidos del gobierno es poder empezar a tomar más gente tratar de ayudar a este primer empleo para mucha gente nueva que necesita hay muchos jóvenes que después de todo este año todavía no han trabajado por primera vez hay muchas cosas por hacer y la gastronomía siempre fue un empuje para esta economía digamos de las personas que tienen su primer trabajo y es realmente un problema porque si no acompaña una política es muy difícil de estar pensando en eso hoy no está hoy no está la política nos ha sudado el gobierno con la ATP pero hoy hicieron un segundo cambio con el repro no alcanza para muchos muchos locales a ver como decís vos obviamente hay algunos locales que andan muy bien yo tengo la suerte de que tengo algunos locales que andan muy bien pero el promedio general de economía está muy mal y eso es un grave problema para todos básicamente porque se van a seguir cortando la fuente de trabajo y esto es lo que hace que los empresarios no podamos seguir pensando en dar nuevos lugares de trabajo hoy tenemos que estar atajados esperando ver qué pasa y obviamente acompañar el sistema sanitario como lo hemos acompañado antes y hemos sido parte de la solución y no del problema lo que pasa que si acompañamos y después el gobierno no nos acompaña con la misma política y nos deja muy ajustados como hemos sido hasta ahora no tenemos posibilidad de reacción hoy no hay posibilidad de reacción si vuelven a cerrar no tenemos márgenes es catastrófico lo que puede ser a suceder entonces justamente en este plan de tratar de trabajar en conjunto y que nos entiendan profundamente estamos saliendo con un mensaje de pedido de ayuda real para hacer un cambio profundo en esta situación que estamos atravesando bien Marcelo gracias muy amables un poco lo que veníamos contando Marcelo Boer empresario gastronómico lo que veníamos contando cuando se desmontaron las ayudas y lo que ha quedado es un repro que exige mucho más requisitos para las empresas para presentarse y tiene una ayuda económica para el pago de sueldos que es mucho menor de lo que era originalmente la ATP ahora esto se ha hecho lo venimos contando 800 veces parecemos super reiterativos porque era necesario desmontar los mecanismos del gasto COVID que habían disparado el déficit fiscal y la emisión monetaria y a su vez presionaban también sobre la brecha cambiaria y los dólares alternativos ahí con el caso de los restaurantes como es un sector crítico lo único que se le está pidiendo es que la facturación no sea mayor a la del año pasado viste que recién dijo la facturación para el repro para el repro ahora en vez de darle 20.600 pesos como el año pasado ahora les dan 15.000 pesos o 12.000 pesos no no y además es una serie de requisitos el repro como existía anteriormente muchísimo mayor es la que tenían con los ATP por lo cual muchos pequeños restaurantes y demás no pueden acceder porque obviamente tienen otro grado de informalidad y demás vamos a la tanda cuando volvamos vamos a contar un poco que hacer con los ahorros veníamos diciendo que el dólar oficial probablemente vaya por detrás de la inflación y bueno ahora va a contar Slotnik el tema de cómo se ha disparado el plazo fijo uva que está pasando con eso que está indexado con la inflación si es una buena alternativa o no el plazo fijo uva y vas a contar el libro de Macri el libro de Macri ¿ya estuviste leyendo el libro de Macri? no me pasaron algunas frases hablé con gente que estuvo escribiéndolo tengo que decir la verdad Maxi pero hablaste con quien lo escribió si no leí el libro no fui uno de los 55.000 teóricamente argentinos que compró el libro están los seguidores de Cristina que dicen lo están comprando ellos de a pilas para subir el volumen pero la información que nos brindan es que se vendió a 55.000 personas antes de la presentación estelar de hoy a las 6 de la tarde bueno vamos a contar un poco entonces el condimento político no el libro porque todavía no lo hemos leído vamos a contar el condimento político que es fuerte eso sí tenés toda la data del condimento político del lanzamiento del libro tanda ya volvemos bueno tengo una posibilidad de dialogar con el doctor Gonzalo Pérez Marc que es médico pediatra director del estudio de plasma de la fundación Infan y de la vacuna de Pfizer que se hizo el protocolo acá en la Argentina doctor gracias por atendernos como siempre doctor bueno cómo está viendo el proceso de vacunación finalmente bueno la Argentina está vacunando con otras vacunas no con la de con la de Pfizer ha visto un poco la efectividad de las otras vacunas incluso de las vacunas chinas digamos que ahora se quieren comprar para menores de 60 años sí acá viste que lo que tenés que hacer es en estos casos organizar tu plan de vacunación de acuerdo a lo que vos tenés que vas recibiendo eso es medio azaroso le pasa a Argentina le pasa a todos los países del mundo a veces eso genera en la población me parece la sensación de que se están priorizando algunos grupos cuando se deberían priorizar a otros pero eso tiene que ver como vos decías que las vacunas son diferentes y por ejemplo hay vacunas que no tienen todavía aprobada su eficacia ni su seguridad por arriba de cierta edad entonces cuando llegan esas vacunas se usan para grupos que en principio no serían prioritarios pues se transforman en prioritarios para esa vacuna me parece que el ritmo de vacunación ahora está bastante bien por lo que estuve escuchando por lo que estoy viendo y hablando con la gente que está en el plan pero bueno hay escasez de vacunas la verdad es que el otro día comentaban que dentro de 10-15 días si siguen este ritmo tanto en la provincia como en la capital y no ingresan nuevas vacunas aunque entiendo que hoy va a entrar otra partida de Sputnik va a ser complicado seguir con el mismo ritmo eso sería deseable la verdad que pudiesen mantener este ritmo pero con una buena provisión de vacunas de la fuerza lo que se ha hablado en Europa digamos de efectos colaterales de trombosis y demás con la vacuna de AstraZeneca eso es algo que digamos que es así porque acá también se está vacunando con la vacuna con la COVID-Shield de AstraZeneca fabricada en India si la de India mira se ha se ha desestimado esto te acordás que pasó algo parecido en Suecia cuando fue con la vacunación de Pfizer en algún momento que lo que se hace o en Noruega no me acuerdo donde era pero lo que se hace es que a veces se detienen en algunos lados las vacunaciones para chequear la información y después se sigue adelante en otros países por ahí no la detienen en general ahora en Alemania y en varios países más habían detenido la vacunación pero salió hoy la información de que el grupo que además es de personas añosas que habían tenido esta trombosis no tenía una incidencia mayor que la de la población general así que nada nada debería hacer pensar que tiene que ver con la vacuna sin embargo esto me parece que sirve al revés de tirar para atrás y aumentar la preocupación de la seguridad tiene que ser una tranquilidad de que fíjense que cada vez que aparece alguna cuestión que puede llamar la atención se frena la vacunación se chequean bien que no tenga que ver con las vacunas y se sigue adelante eso en realidad es una muestra de calidad en el seguimiento de la seguridad del medicamento bien y hay alguna posibilidad ustedes hicieron el protocolo de Pfizer acá en la Argentina hay alguna posibilidad de que Argentina en algún momento pueda tener la vacuna de Pfizer tengo entendido que ahora Brasil ha comprado una gran cantidad de dosis hay que ver cuando le llegan Sí, mirá nosotros la verdad que no estamos al tanto de las negociaciones pero por lo que yo veo y como viene la provisión de vacunas a otros países o sea me encantaría pensar que sí pero no soy muy optimista respecto de que vayamos a tener esa vacuna en particular por lo menos al corto plazo nada quita que por ahí la producción aumenta muchísimo durante este año y para fin de año o en ese año que viene por ahí podés tener partidas ya de todas las vacunas con mucha más tranquilidad pero en este momento me parece que está medio parado todo yo no volví a escuchar novedades Doctor, gracias muy amable el doctor Pérez Marc que es integrante de la Fundación Infant con el doctor Pollack y que hizo en su momento el protocolo acá de la vacuna de Pfizer bueno presenta el libro Macri hoy Sí, seis de la tarde en el primer tiempo esto va a ser en Recoleta en el centro de exposiciones esperan unas 700 personas Maxi esto va a ser una especie de acto político claramente esperan también la organización tener algo de gente afuera con ese clima que se genera no va a haber acceso a periodistas los periodistas lo van a poder ver en vivo pero desde afuera ya hay confirmadas algunas presencias importantes y algunas ausencias también va a estar Larreta va a estar Vidal va a estar Patricia Bullrich va a estar Miguel Pichetto no va a estar Lilita Carrió no va a estar Gerardo Morales no va a estar Ernesto Sanz el libro ya salió a la venta como te decía es una plataforma política y si bien me dicen que Mauricio Macri no va a ser candidato en las elecciones de este año lo único que podría llegar a tentarlo ser candidato es que avancen demasiado rápido las causas y encuentre en una diputación nacional cierta tranquilidad esto pasa mucho en la política pero en principio no está dispuesto a ser candidato no le gusta el Congreso lo aburre el Congreso lo que sí va a querer es meter gente en las listas y esa es la pelea que se viene dentro de Juntos por el Cambio cuántos pone Carrió cuántos pone Mauricio Macri y cuántos pone el radicalismo en las listas y en algunos casos donde quizá vayan a una paso en algunos distritos donde no terminen de ponerse de acuerdo presentación entonces hacía años desde que dejó en diciembre del 2019 el poder que no se presentaba en público de Mauricio Macri con un libro que promete tanto pasó que no se presentaba en público Macri bueno en un acto yo pensé que ibas a decir hace años que no escribía un libro o que no leía está muy filoso con el expresidente te pregunto es el primer libro de Mauricio Macri que en realidad no lo escribió él lo escribió Abeluto con el ex vocero de los viceministros de Jafat último minuto le contestó la ministra de seguridad Sabrina Frerich a Sergio Berni que tiró con todo dijo que la ministra y su secretario de seguridad eran inoperantes e hipócritas exactamente y la ministra de seguridad de la nación dijo que hay varios problemas uno que hay cosas que se hacen y que no se ven en relación a su gestión y después habló que hay un problema de egos hablando específicamente del ministro de seguridad bonaerense así que uno le dice hipócrita inoperante y la ministra le respondió diciendo que su problema es de ego que se convirtió en el caso de seguridad la ministra de seguridad